bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de la agencia libre 2025 de los medias rojas de boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte dejar tu like activa esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado han estado saliendo noticias bastante interesantes equipo de boston han preguntado de manera oficial por el mejor agente libre ex yankee nueva york disponible en esta agencia libre 2025 les voy a dejar en los comentarios el link de los vídeos de agencia libre que tengo para que se pongan al corriente y bueno vamos a arrancar hablando primero de nick piveta ha salido más información de este lanzador de boston para los que no sepan qué ha pasado con nick piveta hace algunos días breslow le hizo la oferta calificada de 21.05 millones por un año nick piveta tiene hasta el 19 de noviembre para tomar una decisión si la acepta o la declina en dado caso de que la decline y equipo de boston no lo firme no sé les pongo un ejemplo nick piveta dice no gracias firmo con houston boston estarán recibiendo un pic de segunda ronda del draft el cual no estaría nada mal o la otra opción es que piveta la acepte y se quede un año más con boston o la otra opción es que la decline pero que renueven un contrato largo con este equipo de boston siguen saliendo informaciones en el insider john hayman terminó mencionando recientemente en su podcast de br walk of lo siguiente no estoy tan seguro de que acepte eso he oído que tiene un buen mercado pero luego dijo que era candidato para aceptar la oferta como que john hayman no no está no está seguro yo tampoco estoy seguro a mí no me sorprendería que la acepten pero no me sorprendería que la decline porque no me sorprendería que la acepte porque nadie le va a ofrecer 21.05 millones 21.05 millones en agencia libre ningún equipo y obviamente nick piveta tendría la oportunidad de trabajar un año más con andrew bailey que le ayudaría mucho y poder buscar un mejor contrato en el 2026 obviamente tienes que tener un buen año porque no me sorprendería que la decline porque nick piveta puede decir saben que no me quiero arriesgar más vine de un problema en el codo voy a tomar un contrato largo en agencia libre aunque sea por menos dinero pongan que 13 millones 14 millones 16 millones por mucho no me sorprendería que nick piveta quiera asegurar más de un año pero bueno todavía no tenemos la decisión del pitcher obviamente yo creo que hay mejores pitchers pero pues ya veremos qué es lo que terminan decidiendo nick piveta como saben equipo de los servizados de milwaukee van a escuchar ofertas por su cerrador de élite devin williams ya que terminaron declinando su opción de equipo para el 2025 eso no quiere decir que devin williams es agente libre no él tiene arbitraje salarial le van a pagar el arbitraje pero los servizeros lo van a cambiar después de que termine la campaña 2025 este señor sería agente libre hagan de cuenta muy similar a corbin barnes que lo cambiaron en el último año de su contrato con los cerveceros que también este se peleó con los cerveceros por el arbitraje es lo mismo con el señor williams dicen que podrá conseguir los cerveceros algo similar a lo que consiguieron por corbin barnes uno o dos jugadores que estén a nada de estar en grandes ligas o que ya hayan estado en grandes ligas pero que tengan opciones de ligas menores equipo de los cerveceros consiguieron del señor corbin barnes dos prospectos joy ortiz que tuvo mucha participación con los brewers y también dier hall que seleccionó un lanzador que ya había estado jugando con voltimore si equipo de boston porque terminó sacándolos en ranking de los 10 posibles destinos para devin williams equipo de boston está por arriba de san francisco toronto dow jorge y san y arriba de boston está philadelphia meds rangers yankee y arizona básicamente son uno de los favoritos y de los destinos más realistas para este cerrador de 30 años en dado caso de que pues no sé broslow quisiera hacer un trade por él tendría que mandar jugadores ya sea que hayan debutado pero que tengan opciones de ligas menores o que estén en triple a hagan de cuenta no sé te doy a change maedroff por devin williams que change maedroff es uno de los mejores prospectos de boston él tiene muchísimo talento y más o menos ese sería el costo por devin williams o podrías bajarle un poquito el costo pero meter más prospectos al final lo que te va a pedir los cerveceros va a ser prospectos como saben este equipo de boston van a tener una pelea en el sprint training por ver quién va a ser el taponero al menos de que llegue alguien como devin williams de que llegue alguien como tanner scott porque si llegaras a firmar o hacer el cambio por devin williams o firmar a tanner scott obviamente no hay discusión ya sabes quién va a ser tu taponero es por eso que como ha dicho broslow un millón de veces que quiere tener un mejor bullpen que para él es un objetivo prioritario reforzar el bullpen cuando tú tienes la oportunidad de hacer un cambio por un relevista elite y ahorita les voy a dar los números de devin williams es que es una locura pero cuando se te presente esta oportunidad no la puedes rechazar no la puedes hacer un lado para mí boston tienen que estar obligados a hacer el cambio por devin williams si no lo logras conseguir pues hay que buscar relevos buenos porque gran parte que no se metieron a playoff fue por bullpen tu bullpen antes del juego de estrellas era muy bueno después de eso fueron de los pres de la liga terminó la campaña siendo el bullpen número 22 de la liga para darnos una idea los yankees y los dodgers que jugaron la sede mundial estaban en el top 5 de los mejores bullpens de la liga entonces si tú quieres aspirar y llegar lejos y meterte a playoff y ganar series mundiales necesitas un buen bullpen es por eso que creo que no deben de dejar pasar esta oportunidad porque si devin williams no llega a boston puede llegar a boston puede llegar a yankees puede llegar a voltimore o puede ir a algún equipo de la americana tipo astros de houston que necesitan alguien como él o a su lejos que también les les caería de maravilla o a un equipo de la nacional contendiente imagínense lo que haría devin williams en meds en dodgers en san diego vamos a hablar de los números de este señor la campaña 2019 hizo su debut 13 partidos tuvo una efectividad de 395 en el 2022 tuvo efectividad de 0.33 en 22 juegos su mejor año para mí ha sido el 2023 que tiró 61 partidos y dejó efectividad de 153 el peorcito año pues fue su año de debut que bueno es año de debut y en este 2024 tuvo una lesión pero cuando regresó regresó muy bien 1.25 de efectividad en 22 juegos cómo está el tema de los salvamentos la campaña pasada que fue la 2023 consiguió su carrera highlight de salvamentos en 40 oportunidades consiguió 36 y en este 2024 nada más falló una vez en 15 consiguió 14 de carrera tiene 68 salvamentos conseguidos en 78 oportunidades nada más ha votado un total de 10 obviamente sus números empleos no son nada buenos pero nada más lleva tres juegos empleos así que tampoco creo que hay que hacer la de exageración tres partidos efectividad de 23 14 dos entradas un tercio dos ponches web de 343 vuelvo a insistir nada más fueron tres juegos si fueran aquí 40 juegos ahí sí agárrate durísimo pero nada más son tres juegos creo que hay que irnos con calma devin williams es un relevista de élite y sí o sí el señor breslow espero que por favor breslow vaya a hacer este trade tiene que buscarlo a este señor o firmar a tanner scott si imagínense los dos sería buenísimo yo creo que sería más factible david williams y creo que sería más seguro david williams porque si no te funciona esa gente libre tanner scott lo hemos comentado muchas veces pon tú que boston le den su contratazo que dicen que más de 14 millones anuales y que no se seleccione o simplemente no tenga nivel te estarías comiendo ese contrato pues por los próximos años o te podrá salir muy bien y ser una de las mejores firmas en tu historia es lo que les he comentado un millón de veces en la agencia libre no hay nada seguro nadie tiene una bola de cristal nadie sabe cómo le viera a tu a tu firma en el papel a lo mejor se puede ver bien y ser un fracaso o se puede ver mal y ser un éxito no lo sabemos trevor story yo creí que va a ser un éxito y no lo ha sido joshida creí que va a ser un éxito y no lo ha sido jalen jansen a mí no me gustó su firma en su momento y funcionó chris martin me gustó su firma y funcionó entonces ya veremos al final nadie tiene aquí la bola de cristal para saber cómo le va a ir a los peloteros y díganme ustedes qué es lo que opinan de david williams también el insider christopher smith le terminó preguntando a creer de slow sobre en realidad vista gente libre chris martin esto fue lo que mencionó brestlow obviamente está bastante claro el valor que tenía lo vimos cuando estaban lanzando y cuando no lo teníamos disponible para lanzar es lo que dijo el señor crey brestlow que básicamente yo creo que todos saben esto chris martin venía antes que kenny jansen venía en la octava obviamente tuvo algunos este pues puestos como como cerrador algunos salvamentos a mí me encantaría ver de regreso chris martin y lo llevo diciendo desde hace meses les voy a dar los números en dos años martin tuvo efectividad de 216 y en el 2023 tuvo la mejor campaña en su historia un total de 55 partidos y una efectividad de 1.05 en esta campaña 2024 jugó menos 10 juegos que fueron 45 en lugar de 55 y por supuesto que la efectividad no fue tan monstruosa como lo fue en el 2023 345 hay que tener en cuenta que estos números fueron por lesiones yo sigo creyendo que martin es muy buen relevo es un tipo muy probado que para equipos contendientes cae como anillo al dedo me encantaría verlo de regreso ahorita la opinión está está dividida muchos fans de boston dicen sí que lo traigan de regreso otros dicen no ya está ya está grande el señor yo no me guio tanto por las edades yo me guio más que nada por por el nivel por los números y si tú ves los números de martin en los últimos dos años pues es como para decir que regrese el señor además vino bien en la ayuda de la química y todo eso que es importante pero bueno broslow parece que si tiene interés en traerlo de regreso ya habían dicho que martin estaría dispuesto a regresar y ojalá que lo puedan traer de regreso creo que sería un relevo bastante bueno y sobre todo no te estaría cobrando aquí un dineral enorme como si otros relevos veremos cómo evoluciona esta información seguimos hablando de información del insider john hayman en ese artículo terminó hablando sobre boston y dijo lo siguiente se dice que están sentando las bases silenciosamente para comenzar a gastar y competir nuevamente después de mantener un perfil bajo durante años creo que john hayman es el insider hoy por hoy que tiene más confianza en boston creo que tiene más confianza pues el señor hayman que varios de los fanáticos de este equipo obviamente él no es un fanático de boston le digas no este es súper fan como si lo somos nosotros a nosotros nos pega más que nos mientan a él pues le da igual simplemente dice uy pues no no la tiene ni modo nos vemos el próximo año pero bueno una vez más john hayman dice que según él este equipo están sentando las bases silenciosamente para comenzar a gastar y competir nuevamente después de mantener un perfil bajo durante años que ya lo habían comentado los insiders también lo comentó scott boras dice que ve diferente a boston este año los ve como que con más ganas como que van serios porque si alguien ha estado con boston durante todas las agencias libres es scott boras negociando por sus peloteros en su momento rodón en su momento yoshida entre otros recientemente montgomery y dice scott boras que ahora sí los ve muy diferentes que vean la gerencia como que con ganas obviamente veremos si es cierto eso pero con información también del insider john hayman terminó sacando equipos que ha preguntado por juan soto el mejor agente libre disponible actualmente en esa lista dice que tampa los yankees meds dodgers blue jays boston y gigantes han preguntado por el astro dominicano obviamente que hayan preguntado por él no significa que que lo van a afirmar no significa que son los favoritos yo siempre trato de decirles la verdad de no venderles humo de no venderles ilusiones porque para mí no sería difícil venderles humo y venderles ilusiones pero no me gusta porque lo considero una falta de respeto pero bueno han preguntado por por soto veremos cómo avanza esto veremos cómo evoluciona esto muchos fanáticos me han dicho que que no ven a soto firmando con boston que porque no los ve como competitivos dijo anteriormente el señor scott boras que soto le está dando prioridad de negociación a los equipos que ve competitivos y que creen que le pueden dar un contrato poderoso si soto no viera boston así fácilmente podría decir sabes que scott no me traigas estos señores no me hagas perder el tiempo no me interesa pero soto no ha dicho nada soto al contrario el tipo estaría abierto a tener conversaciones con boston y ya depende de la franquicia hacer lo suyo ya depende de la franquicia ganar una batalla que es muy complicada pero bueno es lo que tenemos actualmente han preguntado por soto veremos cómo evoluciona esta información soto siempre ha sido fanático de boston de niño apoyaba boston por el big papi por pedro martínez tiene una gran amistad con esos señores tiene una buena amistad con devers se lleva bien con barry tec le gusta jugar en el fengue y park o sea soto yo creo que en el fondo si quiere jugar en boston pero también quiere su dinero y si boston no le da su dinero aunque él haya crecido como fan de boston pues no va a aceptar tampoco creo que quiera jugar por 100 millones 200 millones o por el mínimo claramente no y se respeta es un momento es el momento de que soto consiga el dinero que él cree que vale y que cree que le puede conseguir el señor scott boras veremos cómo evoluciona esta información si llegan hasta aquí muchísimas gracias y ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto